Los carnavales por la vida están listos para deleitar a los turistas nacionales y extranjeros que visitan Chimborazo. Unas 200 delegaciones que llegan de las 23 provincias participarán en el desfile de carnaval este sábado. Tanto despliegue de colorido atrajo a más de 160 mil turistas el año anterior. Esperamos que este año ojalá que superemos esa cifra que está previsto en estos carnavales Chimborazo 2014. Esta fiesta coincide con el Paukarraimi, celebración indígena conocida como fiesta de los granos tiernos y las flores nacientes. Aquí, antes de entrar a sus tierras, los ancestros se purificaban con agua. Quizás desde entonces el mojarse se convirtió en una tradición. Pues el carnaval por la vida, como ustedes conocen, no tiene otro objetivo que rescatar los principios ancestrales para unirnos en un esfuerzo de trabajo. Hoy las autoridades vigilan que las costumbres se cumplan, pero sin agresiones. Les pido la mayor de las corduras durante estas festividades y evitar todo tipo de excesos. En el sector indígena, la temporada de carnaval es un momento de encuentro familiar. Ese día reunimos todos con ese mucho respeto, con ese cariño. En carnaval se lo puede disfrutar en los 10 cantones de Chimborazo, con una particularidad, que en poblaciones como Colta y Huamote, esta fiesta conserva las costumbres indígenas. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV.